que pasa mi gente aquí chalecin46 estamos con los desafíos trato del astillero y vamos a infligir daño disparando a surtidores de gasolineras dentro vídeo vamos a tirar el señorío de la sal que tenemos una gasolinera con el surtidor ya sabéis que me gusta hacerse pelotes vacíos en solitario puede ser un poquito más complicado si no sería muy fácil y no entiendo por qué no me está bajando ya se le baja como un misil ese está flotando hay que conseguir explotar la gasolinera con alguien dentro tenemos suerte que hay un cofre vamos a escondernos aquí a ver si hay algún pamplinas lo suyo sería poner algún cebo para que vengan pero no sé lo que pasa como no he visto dónde han caído igual que se come la hostia soy yo mira 1 2 3 2 2 3 4 4 4 2 4 Ahí tenéis, chavales Que le he matado Antes de... Ah, no, sí me ha contado Me ha contado Pensé que le había matado antes de... Pero bueno